... minutos para abrir el marcador en el arco de la tribuna colombes y a los 33 llega el 1 a 0 una buena jugada, una sucesión de toques y casi otra de las jugadas que tuvo Peñarol y aquí la incidencia y la gran polémica de la noche penal que marca Carlos Changala entiende de que hay mano que le da la chance a Pacheco a los 31 del segundo tiempo voy a anotar el segundo